Es que no se me acomoda el pelo Hola parces, ¿cómo están? Espero que estén muy bien Sean bienvenidos a un nuevo video del pandillero más sexy de YouTube No mames, güey, un chivo se coló en nuestra foto Pero ya ni pedo, continuemos con el video Hace aproximadamente cerca de dos meses tuvimos el video de curiosidades del canal Pues el día de hoy les traemos algo similar Así que prepárense y estén listos pa' tirar vergasos Bueno, ya sin más preámbulos, el tema de hoy es el siguiente Así es, ¿cómo de qué no? Si Luisito Rey, Whatever Tomorrow, Just Stop Bueno, no sé si ella lo hizo Pero si muchos youtubers lo hicieron, ¿por qué yo no? Y bueno, vamos a empezar Mi nombre completo es Luis Antonio Sánchez Salazar Odio mi segundo nombre, el cual es Antonio Nací el 30 de enero del año 2004 A las 11.57 de la mañana, me parece Amo jugar básquetbol Estoy en tres equipos Los cuales son Pandilleros Alcones de la General 2 Y el equipo de Antonio María de Rivera Vespertina También aparte del baloncesto Me encanta también el patinaje De hecho, esta pulsera roja que antes usaba en los blogs Y algunas playeras que han salido Como la del Nini McDonald's Y mi mochila y obviamente mis patines Son de una marca muy popular de patines profesionales La cual es Seba, es una marca francesa Sé tocar más o menos la guitarra Como pudieran ver, también sé cantar Mi youtuber favorito es Luisito Papi Rey Estoy en primer semestre de preparatoria Mi videojuego favorito yo creo que es el Grandfout San Andreas Fuera de mame, he pasado por alrededor de 55 relaciones en toda mi vida Relaciones amorosas Obviamente por ser deportista me han tocado lesiones Lo que me he llegado a lesionar Han sido los tobillos, los dos tobillos, las dos rodillas y el codo derecho Mi canal se fundó hace año y dos meses Recuerdo bien que se fundó en septiembre del año pasado Con mi primer video que era presentación de Curry Sports and Games Que les debería de aparecer por aquí Hace muchos años tuve otro canal de YouTube Pero me lo cerraron por copyright Mis canciones favoritas son la de Revenge Y también la de Riot Ambas canciones son de XXXTentacion Cantista favorito hablando de cantantes es XXXTentacion El jugador favorito de baloncesto es Andrew Williams Mis equipos favoritos de baloncesto son los Minnesota Timberwolves Y los Golden State Warriors Tengo un puesto de auxiliar administrativo en una empresa Bueno, en un despacho de contadores Mi expansión era cantar Amaba mucho la música, el canto, todo esto de la guitarra Pero cuando me empezaron a presionar para que me metiera al coro de la iglesia con mi familia Decidí dejar la música y dedicarme totalmente al baloncesto Mi materia favorita te diría que es para escolar Porque pues es basquetbol Pero pues eso ya lo mencioné como deporte que yo practico Así que si nos vamos a otra materia Yo diría que química, la verdad en las clases me detiene mucho la materia Está súper cool Quiero estudiar la carrera de licenciatura en Educación Física en la Universidad Veracruz Uno de mis mayores secretos Que bueno, pues ya ni tan secreto es Pero que aún mucha gente no sabe Es que yo soy un princeso O sea, soy muy sentimental Muy chillón Por decirlo de esa manera Es como, por ejemplo Si yo tuviera una pelea con un amigo Pues me... Ah, no Pues me victimizo Y digo Ah, no Que ni me hablas Y yo... Soy... Soy así de esas personas Pero pues luego se me pasa Mis orígenes, pues... Son irrevelables Nada, no es cierto No lo quiero decir en este video Tal vez más adelante si me animo Les contaré muy bien todo ese rollo Pero de mientras vamos a dejarlo como una incógnita Si tú me encuentras en la calle Realmente no soy muy... Amigable Como aquí en los vlogs Que me he visto de mujer Y hasta me pongo senos y todo el pedo Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no? Sí, lo sé Pero solamente soy un desmadre O un relajo Cuando yo ya conozco A cierto grupo de personas Si no, no puedo ser ácido social Soy una persona muy seria Mi red social favorita Es por mucho Instagram Mi mejor amigo es el Fede Lobo El Fede Lobo 2 O sea, no el original Sino este güey La copia Mi mejor amiga es la Billie Eilish Morena Esta vieja de aquí Estoy felizmente en una relación Solo que ella aún no se ha enterado Estás bien pendejo Bien pendejo Mi padre me abandonó Cuando yo tenía 3 años de edad Mi padrastro Técnicamente mi verdadero padre Llegó cuando yo cumplí 4 años de edad Bueno, no justamente cuando los cumplí Pero ella tenía 4 años Llegó Empezó a andar con mi mamá Y hasta la fecha aquí sigue O sea, vean 11 años conmigo Y lo quiero un chingo Mis mayores defectos Que me dan puntos menos Yo diría que son Los celos Que soy muy enojón también Y mi sentimentalismo Mis mayores virtudes Es que sé Cantar Tocar la guitarra Sé jugar baloncesto Sé patinar Sé cocinar Soy buen parce ¿Qué más quieres papá? Hubo 3 muertes que marcaron Muy fuerte en mi vida La primera fue la de mi abuela Que durante mucho tiempo No le hablé Y cuando pues me enteré Que falleció Pues me pegó muy fuerte Fui a su funeral y todo La segunda fue la de mi entrenador Un entrenador que estuvo En pandilleros durante muchos años Bueno, cuando todo era pandilla Y pues me llevó muchos viajes Me apoyó mucho Me hizo crecer mucho como jugador Y cuando falleció Pues me dolió también mucho Porque nunca pude realizar Todo lo que hizo por mí Y la tercera fue la de mi jefe Del despacho donde trabajo Y si se dan cuenta Desde el día de muertos Ha estado esta gorra aquí Esta gorra es precisamente De mi jefe Y me la regaló Entonces la tengo aquí Como un tributo Finalmente cuando creé Curry Sports and Games Pensé en ese nombre Por el hecho de que Mi canal iba a hablar Sobre deportes y juegos Y iban a hacer Vlogs de deportes Y gameplays Y Curry pues Porque era mi apodo En la secundaria Tengo de tres familias humildes Y la verdad Me siento Muy orgulloso de eso Mi madre es cantante No profesional Pero sí Trabaja de cantante Sabe cantar muy bien Y Al chile que mi jefa Es la mera verga Mi película favorita Es la de Ya veremos Es una película Que trata sobre un niño Que se le iba cerrando Un poco Un poco a la vista Me encanta esa película Por toda la trama Y sobre todo Porque en una de las escenas Sale Luisito Papirra Este no es un secreto Muchas personas que me conocen Lo saben Pero Al igual Yo utilizo Una pulsera En el tobillo derecho Cada vez que yo Estoy en una relación Con cada vez que yo estoy Enamorado Por decirlo de esa manera Entonces Si yo ahorita les dije Estoy en una relación Pues la pulsera La traigo en el tobillo derecho Tengo un trauma Muy fuerte Que me impide confiar En la gente Y sobre todo En Bueno Si lo estás viendo Tú sabrás ¿No? Sobre todo Con las parejas Que he tenido Muy Es lo que más me jode No puedo confiar Mucho en la gente Porque cuando era más chico Me llegaron a decepcionar Muchas veces Y Perdí la confianza En todas las personas De mi alrededor Mi liga favorita De baloncesto Es la NBA Mi número favorito Es el 22 Me encantan un chingo Las pulseras Y los dijes Tengo De hecho Dos puestos Pero pues Solo muestro Una cámara Amo los celulares De la marca Motorola Al menos De los teléfonos Que yo he tenido Ha sido el que Me ha salido mejor Tiene un precio accesible Es rápido Y bueno El que tengo Si se la vio un poco Pero pues De otros modelos Son muy buenos Odio a la gente Presumida Creída Hipócrita Y mamona Porque Bueno O sea No tengo Ni siquiera Que dar una explicación De por qué Me caga ese tipo De gente ¿No? Hay huellas Que pueden decir Que chingados Nos importa Disfrútalo Tú Camrón Saludos Carnal Sabes tú Quién eres No es como que sea Mi frase preferida No tengo Una frase preferida Pero Al menos Las que más digo Incluso aquí En los videos Se dan cuenta Son Parcero Parza Parsas Parceros Es como decir Amigos Amigo Carnal Compadre Así No Déjenme Eslo Amigo Termino En México Amo la Coca-Cola Crecí en una familia Que cree mucho En el catolicismo Pero Yo no salí Completamente De contexto Incluso Uno de los puntos Anteriores Por los que También Lo que les dije De la guitarra Que me querían Obligar a Entrar al coro De la iglesia Desde ahí Bueno Desde siempre Nunca me interesó Esa religión Era muy aburrida Y cuando empecé A practicar el budismo Pues me encantó Su filosofía Y pues Me gustó La religión Y Empecé A Investigarla Más Como aquí no hay Iglesias budistas O lugares Donde puedo ir A ver Cosas así Pues no No puedo Pero Soy budista De todos modos He ido A dos nacionales De baloncesto En el primero La verdad es que Nos fue de la chingada Quedamos creo que En último lugar Y el segundo Al que fue Quedamos El segundo lugar Y Pues Tengo una perforación Tiene Poco que me la hice Y bueno Parzas Esto ha sido Todo por el día De hoy Espero que Les haya gustado El video Que Les hayan también Aclarado algunas cosas Sobre Pues no soy youtuber Favorito Pero pues Un gran carnal Aquí abajito Te dejo Mis redes sociales Por favor No aceptes Imitaciones Estas que te aparecen Aquí Son las oficiales Y También de rápido Les quiero comentar Que Eliminé Mi página De instagram Eso Lo Diré En una Transmisión Del nuevo instagram Que les apareció Ahí Entonces Se los diré Más adelante Si te gustó Este video Por favor Házmelo saber Dejándome tu like Aquí en la parte De abajo Sabes perfectamente Que para nosotros Es muy importante Que nuestro contenido Te agrade a ti Entonces Si te gustó Este video Por favor Déjame tu like Aquí en la parte De abajo Te lo agradecería mucho Si es que eres nuevo En este bonito Y chulo canal Recuerda Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Obviamente También compartirlo No, pero Suscríbete Y activa La campanita De notificaciones Para que cada vez Que Curry Sports And Games Haya subido Un nuevo video Papi Youtube Te diga ¡Curre acabo De subir videos! Esto ha sido Todo de mi parte Farsas Espero que les haya gustado Nos vemos En un próximo video De Curry Sports And Games Un abrazo fuerte Los quiero Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!